de que en realidad lo que lo que falta ahí es comunicación no es que tal vez ella también la mamá porque como digo la mamá tampoco va a ser perfecta no país y ella va porque 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 no me dejó cuando yo quería abrir las patas porque como decía disfruto cuando estaba joven porque yo no es de que ya cuando yo me acompañe ella por el hombre exacto exacto lo mejor para el hijo sí entonces andrea en tu caso yo te diría se debo porque es tu parte que te corresponde y ya deja ese tu orgullo porque no te está llevando nada bueno entonces todavía está a tiempo ring ring vaya pero también que te dijo cuando dijo y yo lo voy a hablar ella es mi amiga mía a la angie que le hable la angie yo siento que tiene que entender y han llegado al punto de que y ella está ahí el papá y está viendo la y ella me ha dicho yo no sabía que era tu papá pero ella me ha dicho mira aquí está mi papá o sea es porque y tu papá te quieren tu papá te adora o sea que obviamente que obviamente cuando vos te acompañaste ya se quitaron la venda a los ojos y dejaron de verte como una niña eso sí me consta tu papá tu papá tu tía te tiene la misión va a ser difícil es decir mi niña mi niña se me fue de la casa no puede hacer eso usted no fíjate que yo a pesar de que yo yo no soy peleado con mi mamá pero yo no te voy a guardar mímela mímela consientanla Pablo me voy y regreso a la casa es ahora o nunca Angie 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 necesitamos un favor de parte tuya que ahí la andrea le va a llamar a la mamá y le va a decir que venga después te la va a pasar a vos y le va a decir venga por favor como ella nomás Isabel niña Chabela venga soy la soy la voy a ver que ella te quiere mucho a vos va Isabel Isabel decirle vos niña Isabel venga la vamos a mandar a traer decirle va a pasar un micro por ahí donde usted digale no yo le voy a pagar caras también 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 mejor que la pasen trayendo mejor que la pasen trayendo me pague el carro hasta una negociación me mando a mi somos chero si somos chero un solo chero Cómo estaba 좋아요 la mamá una feliz y contento paciente la mamá y le dio si otra mamá piensa esta mamá Uis esta mamá aquí ahí otra esta 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 aquí vamos la tía ah si yo se, quería hablar con ella si si vamos bien, vamos bien es lunes, es lunes si es lunes, porque es lunes descalzo bueno, el domingo en la noche si yo se vaya vamos bien, vamos bien vaya, está bien tía, vaya te quiero tía no se lleva así con ella es simple, es simple hola mami, ¿cómo estás? y eso te caíste no he tomado nada mira pero voy a saber por qué me enojé también no, mentito no no, yo no no seas mentito, déjala lo que pasa es que vos me colgaste no reclame, decíle discúlpeme pues si, lo sé, pero hay que ocupar por todo lo que hice ese día no, 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 no te quería decir que a ver si venías acá que vamos a acelerar el día de las madres ayer te llamé y le escribí a mi papá y no me dijo ya nada y eso, ¿qué pasó? a las cuatro pero mira van a pasar por ahí por la pasarela por la pasarela a recogerla pueden llegar ahí porque van a pasar a traer a las mamás de la 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 donde vive la maura después se van a avisar como a qué hora voy a hablar vaya a estar bueno yo también te amo mamá que bonito papel papel ay dios mío llora por la nariz gracias 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 ve la tía Ayane ve tía Ayane es que ayuda a poner la nariz es que cuando así me ofrecen papel yo siento que ahí era más que todo el orgullo era orgullo no ahí había problemas como yo 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 veo y analizo y poco me equivoco y también en el caso acá de nuestra amiga necesitamos una reconciliación necesitamos qué bonito necesitamos el problema es de que es que a veces como dije yo a veces uno cuenta la versión de uno la versión de uno es cierto eso eso porque estamos aquí parados no pero yo a ella nunca le he hecho nada yo a ella no no puede ser puede ser pero pero alguna cosita tiene que haber de trasfondo que ahora ya de grande a ella no le haya parecido y ella tenga un algo aquí tal vez la buena ni cuenta un resentimiento o sea tal vez cuando vos vas allá los lunes o el día que vayas ella se porta indiferente pero ahora vamos a ver de parte tuya haces algo por buscarla haces algo por abrazarla haces algo por hablar con ella yo no puedo llegar donde ella y la voy a abrazar pero alguna vez has platicado o hablado con ella mamá sentémonos a hablar mire yo la quiero yo te amo yo te adoro es porque no existe verdad entonces se llama falta de comunicación no sale de las dos partes exacto 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 entonces ahí yo creo que es falta de comunicación sí, 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 sí hay bastante falta de comunicación pero no hay orgullo también no, porque hay orgullo no tengo porque si ella me dice este, mira este, yo o sea, yo quiero hablar con vos o sea, yo voy y yo hablo con ella y yo no tengo ningún problema con ella demostrarlo hacerle una llamada y le hablas mamá yo también yo lo siento mucho que hasta ayer te dije pero en realidad vos sabes de que nuestra relación no es buena pero para mí sería muy especial que viniera dejemos todas nuestras diferencias y y venga espérame pero el primero Miguel le va a hablar a la mamá espérate mami no me contestas estás resentida hola mami hazle el alma con todo mi corazón y el primero lo que decís no me respondió sin respuesta no hola mami la amo mami la amo la amo decirle que hoy estamos hablando del día de las madres y que te acordaste de ella y que la extrañaste pero que se escucha que se escucha sincero no así actuado no marcamos porque ya me veo el video hola mami piensas que hoy estamos hablando del día de las madres espérame mami no no dale no puedo muy bien entonces entonces no sos sincera por eso que no puedes vaya ya 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 hola mami qué tal cómo estás mami perdóname mami porque te avisé este ayer pero ahora van a celebrar el día de la madre aquí en la sede podés venir y discúlpame por todo lo que yo he hecho es que lo siento mami yo no sabía pero discúlpame por todo eso siempre me has querido mami papel 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 espérame espérame papel 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 ahí vení mami ok te amo vaya vaya solucionado vaya espérame la proteína de la Angie vaya algo que salga de tu corazón ay mi eléctrico que le dio o que se sorprendió se sorprendió eso bueno ahí estaré haciendo batalla ahorita y no tiene mucho tiempo para responderte entonces te mando un sticker nomás vamos a ver vamos a ver vamos a ver